Santa Cruz, Santa Cruz Las obras del Bicentenario avanzan Concluimos la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní Monumental obra que tiene una longitud de más de 70 kilómetros Y una inversión de 123 millones de dólares Con permanente crecimiento, garantizando mejores días para nuestro pueblo Construimos futuro con carreteras de integración Unidos hacia el Bicentenario ABC, uniendo Bolivia